hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver el xiaomi mi robot vacún la aspiradora inteligente que viene a hacerle frente a la rumba de y robot en el interior de la caja vamos a encontrar como siempre unas instrucciones que vienen en un completo y maravilloso chino con lo cual no nos va a servir de mucho aunque el manejo de estas aspiradoras suele ser bastante intuitivo por otro lado también tenemos la aspiradora que viene protegida por un par de corchos blancos así como una bolsa transparente que también la protege durante el viaje por otro lado lógicamente también tenemos en el interior la base de carga necesaria que vamos a necesitar para poder cargar nuestra aspiradora a su vez también viene el cable para que podamos enchufarlo a la pared lógicamente el cable hace uso del conector de tipo chino por lo tanto necesitaremos un conector para pasar de este tipo de clavija a la clavija europea tras sacar nuestra aspiradora de la caja lo primero que tendremos que hacer será vincularla con nuestra app mi home que como siempre podréis encontrar traducida en mi página web además también podéis encontrar los plugins y las herramientas necesarias para traducir las mini ap caps de los diferentes dispositivos de xiaomi pero bueno vamos a ver cómo vincular nuestro nuevo aspirador a la mi home para ello lo primero que vamos a hacer es activar nuestra nueva aspiradora pulsaremos el botón de encendido y como vemos empezará a parpadear con una luz que va variando de intensidad además nos avisará con esa cantinela con ese sonido de que el robot ya está preparado y activado a continuación lo que vamos a hacer es activar nuestra mi home y vamos a vincular la nueva aspiradora con ella abrimos la aplicación mi home y en algunas ocasiones podremos ver cómo nos sale una un aviso en la aplicación avisándonos de que hay un nuevo dispositivo por ejemplo aquí me ha aparecido en la parte superior de que se ha descubierto un nuevo dispositivo si no fuera así dándole al más de la parte superior derecha añadir dispositivo podríamos ir a vincular como vemos también nos sale listado en esta parte de aquí nuevo dispositivo aunque también podríamos darle agregar manualmente y buscar dentro de todos los dispositivos que tenemos aquí listados el aspirador tan solo tendremos que estar conectados a la red wifi de nuestro hogar con nuestro dispositivo y a su vez tener la contraseña introducida una vez que hagamos esto nuestro terminal va a enviar la contraseña y la red wifi que necesita los datos al aspirador para que éste se pueda conectar con nuestra red wifi del hogar como vemos el proceso se ha realizado correctamente ahora le podríamos seleccionar una ubicación de todas las que viene o añadir una diferente para decirle dónde se va a situar nuestra aspiradora le daremos a finalizar y ya tendremos nuestro aspirador correctamente vinculado como vemos lo tenemos aquí como podéis observar yo ya tengo el plugin traducido al castellano si bien vosotros tendréis que descargar el plugin y posteriormente pasar por la web para haceros con las herramientas necesarias para poder traducirlo lo primero que vamos a hacer para que no sea mejor a la hora de gestionarlo es cambiar el nombre del dispositivo para ello iremos a ajustes generales y le daremos a renombrar aquí vamos a poner mi robot como vemos ya aparece en la parte superior el nuevo nombre a su vez como podemos ver nos aparece una actualización del firmware pues ya que estamos vamos a actualizar el firmware la base de carga cuenta con dos tiras metálicas en su parte frontal que son las encargadas de hacer contacto con estas dos partes metálicas que tiene la aspiradora para poder realizar la carga a su vez en la parte posterior cuenta con un alojamiento en el que vamos a poder recoger el cable y darle salida tanto por un lado como por el otro una vez realizado puesto el cable hacia el lado que nosotros queramos le podremos poner la tapa y quedará todo bien recogido tan sólo deberemos de enchufar la clavija a una toma y si pulsamos el botón de la casa que hay en la parte superior del robot procederá a realizar el movimiento y buscar la base de carga para poner a recargarse y Mientras se está cargando nuestra aspiradora vamos a echarle un vistazo al plugin de la aspiradora Mi Robot. La primera pantalla lo que vamos a ver sería un plano que ahora mismo no tenemos puesto que no ha realizado ninguna limpieza tendríamos la superficie que ha limpiado la autonomía que le resta y la duración de la limpieza a su vez tendríamos el botón para que fuera a la base de carga en este caso como está ya en la base no nos da esa opción el botón para comenzar la limpieza y el botón de intensivo para que realice una limpieza más afuera a a su vez la aspiradora se puede programar podríamos establecer periodos en los cuales comenzará a una hora a realizar la limpieza y otra hora a realizar para que parara de realizar la limpieza. También tendríamos el modo no molestar que es muy útil dado que podemos establecer un horario en el cual desde un desde la hora que nosotros le indiquemos hasta la siguiente hora que le indiquemos no va a realizar ninguna acción la aspiradora ni va a emitir sonidos de voz ni se va a poner en marcha ni nada. Por otro lado tenemos el modo alto rendimiento en el cual la aspiradora se va a poner al máximo de su potencia con lo cual va a tener mayor capacidad de aspiración pero evidentemente va a tener más nivel de ruido. Podemos activar y desactivar los mensajes de alerta realizar un registro de todas las limpiezas que haya realizado durante todos los periodos podemos solicitar recambios que ahora en este momento como podemos ver nos dice que se van a poner la venta próximamente con lo cual que permanezcamos atentos y si lo que si vamos a poder ver es el estado de los filtros del cepillo lateral y del cepillo principal. Por otro lado tenemos la guía del producto donde nos va a explicar de alguna manera y sobre todo lo que vamos a ver es en chino como se realizan las diferentes opciones de limpieza el manejo y demás como digo está en chino con lo cual nos va a ser bastante poco útil y como ya hemos visto antes los ajustes generales donde vamos a poder renombrar vamos a poder compartir el dispositivo realizar las acciones sobre las actualizaciones del firmware desvincular añadir accesos directos y demás. Otra acción que tenemos aquí es por si hemos perdido en nuestro robot no sabemos donde se ha quedado enganchado o se nos ha quedado bajo un mueble y no lo vemos al darle a localizar mi robot como vemos va a emitir un sonido con el cual vamos a poder detectar en que lugar de nuestra casa se ha quedado nuestro robot enganchado o escondido. Si hacemos un análisis más profundo de los sensores que incorpora este robot vamos a encontrar hasta 12 diferentes. En primer lugar vamos a encontrar el sensor de distancia láser que es el que viene aquí ubicado que está en el interior lo que se ve de color naranja ese sería el primer sensor que vamos a encontrar luego tenemos el sensor de pared para detectar las paredes que viene ubicado en esta parte de aquí sería este sensor que incorpora ahí. por otro lado vamos a tener el sensor de cantidad de suciedad que hay en el almacén en la cuba de basura ubicado en el interior nos va a avisar y va a medir la cantidad de suciedad que hay en el interior para avisarnos a través de la aplicación si la cuba se ha llenado y hace falta vaciarla. Por otro lado vamos a ver que tiene un sensor de colisión que es esto cuando toca con una pared se mete hacia adentro y con eso el robot sabe que ha colisionado con lo cual daría marcha atrás. Por otra parte también tenemos el sensor de ultrasonico un radar ultrasonico que viene situado aquí en la parte frontal tiene dos ubicados como podemos ver y luego si le damos la vuelta al robot por la parte inferior tenemos otros cuantos sensores en esta parte inferior nos vamos a encontrar con un sensor un compás electrónico que viene situado en la parte delantera así como un sensor de caída que son los situados estos cuatro que tenemos aquí que se pueden ver en el interior lleva giroscopio y acelerómetro también lleva el sensor de caída que hemos dicho que lleva otro ubicado en la rueda de aquí y el medidor de distancias que también lo lleva ubicado en la rueda así como un sensor para controlar la velocidad del ventilador que lleva en el interior como vemos por la parte inferior también podemos observar como vienen aquí ubicadas los cepillos de limpieza que para sacarlos tendremos que coger de estas dos patillas y de esta manera podremos retirar la tapa para su posterior limpieza que vamos a poder realizar con el cepillo que incorpora en la misma con esto podremos cepillar de esta manera y si nos damos cuenta lleva una cuchilla no se si se ve aquí lleva una cuchilla con la cual a que parezca mentira en esta zona de aquí se acumulan bastantes pelos y vamos a poder retirarlos y cortarlos una vez hecho eso lo podremos ubicar otra vez en su sitio y cerrar de nuevo la tapa por la parte superior como ya habéis podido ver cuando estaba explicando los sensores podremos levantar la tapa y extraer la cubeta simplemente presionamos aquí nos avisa de que hemos extraído la cubeta como podéis ver en el interior no hay nada y en esta cubeta vamos a encontrar un filtro para que el aire que expulsa hacia el exterior ya salga limpio y para poder vaciar la cubeta tan solo tendremos que hacer un poco de presión hacia el lado exterior como indican estas flechas y con eso volcando la cubeta ya la tendremos limpia tan solo eso una vez para ponerlo la introducimos y ya la tendríamos como podéis ver también en esta zona de aquí tenemos una luz que nos indica que está el wifi encendido y el botón del reset y lo que viene siendo el robot esto sería todo lo que vamos a encontrar en cuanto a sensores y tecnología que lleva incorporada como podéis observar tengo el aspirador subido encima de una mesa lo que pretendo es verificar que efectivamente el sensor de anticaída funciona correctamente por lo tanto si tenemos una casca con escaleras no se nos va a tirar por las escaleras sino que va a detectar que hay escalones y va para su funcionamiento o va a dar la vuelta para ello vamos a darle desde la aplicación que comience a limpiar y vamos a ver si efectivamente el aspirador no se suicida por ninguna de las caídas que tiene uno de los apartados donde destaca los dispositivos de la gama me home sobre el resto es la inclusión de escenas inteligentes entonces yo he pensado que podemos utilizar nuestro robot vinculándolo con la puerta de nuestra casa con la puerta de entrada que haremos que cada vez que la puerta se abre y se cierre nuestro robot comience a realizar la limpieza para ello iremos a nuestra aplicación me home y dentro de perfil escenas vamos a añadir una escena lo que vamos a hacer es decirle que si la entrada se cierra puesto que generalmente está cerrada lo que necesitamos es que se abra y posteriormente se cierra le daremos que se cierre y le diremos a nuestro robot que comience la limpieza como podéis observar todas las escenas están en chile esto lo explicaré más detalladamente en el artículo que encontraréis en mi web en este caso necesitamos la primera que sería iniciar la limpieza le daremos a aceptar renombraremos esta escena inteligente como limpieza robot le daremos a aceptar y para guardar la acción como veis la acción inteligente ya está creado y ahora tan solo necesitamos abrir y cerrar nuestra puerta de casa para que nuestro robot inteligente comience a realizar la limpieza tras realizar la primera limpieza y si lo tenemos activado veremos que en el móvil nos llega una notificación como podemos ver aquí donde nos avisa que la limpieza se ha realizado por completo además si vamos ahora a nuestra aplicación mi home y vamos al apartado del mi robot veremos como he realizado un escaneado completo del hogar donde podremos ver como ha escaneado completamente toda la superficie de nuestra casa realmente la verdad es que en este sentido lo ha clavado está prácticamente perfecta incluso con los bordes de los muebles que ha ido bordeando las patas de mesas y sillas y diferentes objetos donde no puede pasar porque hay algo que se lo impide vemos que ha tardado en realizar la limpieza unos 59 minutos casi una hora y después de terminar su limpieza se ha vuelto automáticamente sola a su base de carga que como vemos está ahí ubicada y se ha puesto a recargarse ahora mismo tienen la batería al 100% durante el proceso de limpieza podemos entrar a la aplicación y veremos en todo momento cuánto porcentaje de limpieza lleva realizado donde está y bueno si hay algún problema en la limpieza tras ello tras realizar la limpieza lo que deberíamos de hacer es echar un vistazo a nuestro robot y ver cómo ha quedado lo que es la la zona donde guarda todo lo que recoge y en la parte inferior habría que ver el rodillo para proceder a su limpieza bueno como vemos esto es lo que ha lo que ha conseguido limpiar hay bastante porquería en una pasada que bueno os diría que la limpieza le ha realizado un sábado y el viernes hicimos una limpieza de la casa bastante grande o sea con una aspiradora normal y sin embargo aquí lo tenéis la muestra como ha recogido bastante suciedad esto nada más que tendríamos que abrir la tapa vaciar todo esto en una basura y volver a colocarlo en su ubicación por la parte inferior lo que deberíamos de hacer sería retirar la zona del rodillo la tapa que sujeta el rodillo y posteriormente si hubiera aquí suciedad limpiarla con el cepillo que anteriormente os mostré esto es todo lo que habría que hacer tras una limpieza general en nuestro hogar o una limpieza diaria en ocasiones tendremos que retirar también la rueda porque en esta zona de aquí en los ejes se suele acumular bastante pelo y hay que limpiarlo para para eliminar obstrucciones a la hora de su funcionamiento normal también recomiendo quitar de vez en cuando este tornillo de aquí para extraer el cepillo lateral y de esa manera también poder retirar los pelos que se suelen quedar enganchados en las palas o en el propio eje del cepillo como habéis podido observar este xiaomi mi robot vacún es un producto bastante completo en china su precio son 1699 yuanes que traducido a euros son 230 sin embargo al tener que comprarlo en los diferentes resellers igual que ocurre con el resto de dispositivos de xiaomi nos vamos a mover en una horquilla de precios que van desde los 330 aproximadamente a los 370 dólares una cosa que no me ha gustado es que no incluye ningún recambio no incluye cepillo no incluye filtro ni ni para el cepillo inferior tampoco incluye ningún tipo de recambio eso es una cosa que aunque su precio está muy ajustado hubiera estado bien que lo hubieran incluido sin embargo el resto del producto la verdad es que parece muchísimo la pena en la descripción del vídeo podéis encontrar un enlace a mi página web donde encontraréis la app mi home traducida al castellano así como los plugins y las herramientas necesarias para instalarlas en vuestro terminal además también encontraréis enlace de compra para poder traeros a vuestra casa este xiaomi mi robot vacún para que se encargue de la limpieza de vuestro hogar y por supuesto si os ha gustado el vídeo dar un me gusta y suscribiros a mi canal